Cada día es una nueva aventura. Preparalos para el cole con Cepita Nutri-Defensas. Si quieres jugar, vamos a empezar con los nutri-animales. Preparalos y todos ya nutri-animales. Nutri-nutri-animales. Con los nutri-animales. Dale Cepita Nutri-Defensas, que tiene vitamina C e I-Sync, que nutre sus defensas y su imaginación. Cepita. El secreto es el cariño.